¿Cómo se dice? ¡Pásenle para enfrente! Y damas y caballeros, la bienvenida al primer invitado de esta noche que nos acompaña a Sensación Viral en redes sociales. Aquí está con nosotros, ¡El Cumbia! ¡Eso papá! ¡Ey! ¡No! ¡No! Gracias. ¡No! Yo siempre quise saludar en persona a Torín. ¿Cómo que Torín, señor? ¡En Cumbia! ¿Cómo que Torín? ¡No es Torín Show! ¡No, no! ¡Ese es el del Matachín! ¡No! ¡Usted es el del Matachín! ¡No! 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 ¡Muere, papá! ¡Ya muere! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡El confuso madre! ¡No! ¡Un placer! ¡Está al contrario! ¡Un placer, la verdad! El placer es de usted y el placer también es nuestro. ¡Vamos a ocupar! ¡Y lo vamos a recibir! ¡Lo vamos a recibir como siempre! ¡Abrazo, papá! ¡Abrazo, papá! ¡No, bebe! ¡Eh, no! ¡Eh, eh! ¡Eh, por eso! ¡Eh! ¡Por eso! ¡Me está apacando el fucurucos y los llamadas! ¡Ya vio que Dios es bien bueno y bien generoso. ¿Por qué? No nada más nos dejó una semana más a Morocos y nos dio otro, miren. ¡Pues coge! ¡Abrazo! ¡Eh, hoy vienen más! ¿De cuánto empezaste en el mundo de la comedia? Bueno, este, yo en realidad, el personaje, sí, el cumbia, tiene como... No me lo voy a creer, cinco meses. ¿Qué, qué, 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 qué meses? Pero te empezaste a juntar con gente muy profesional, con José Luis Sagar. Un saludo para el padrino Un abrazo No sé si ande en Los Ángeles Si ande en Ahorita está en La Pudaca Ayer lo vi Lo vi por universidad Iba caminando rumbo al estadio De Los Tigres El domingo Como ya dijo el Kiko Vamos a ganar con Tokio Y tenemos más adelante Para quienes les gusta el fútbol Va a estar el Pulpo Pluma Porque el Pulpo Pluma Va a predecir si va a quedar campeón Guadalajara o va a quedar campeón En el equipo de Tigres A ti te gusta el fútbol Si señor yo jugué en las básicas de Tigres Si como no con el abuelo Cruz Y con aquella generación Era jugador usted lo que hacía Como que no Jugaba de falso 9 José Amador Martínez Pérez el Cumbias No me suena Pero oiga sus redes sociales Por favor El Cumbias Si me encuentro en todos lados Como el Cumbias Y en Instagram Como andas Ah ese hizo uso El de mi sobrino Es Pipiluyo Se llama Christian Sotomayor Ahí me encuentras también Salúdamelo Salúdamelo Y entonces me decías Desde que tenías 5 años Ya bromeabas con la maestra De la escuela Y hacías comedia Con ella Claro que sí No aparte Siempre así como que El acá el bailador El como que ha habido Usted sabe Pero fíjense Hasta donde ha llegado su éxito Los videos De comedia más virales Pues son Del Moroco Sí, sí, señor Claro que sí Y otros tuyos Claro Es de familia, señor Yo ni les decía a las redes Son mis sobrinos Que me suben ahí los videos No me digas Ya está rupo Que los Tok Tok No, es el Tik Tok Ah, el Tik Tok No, es que usted sí sabe Yo no he visto los videos Y pulo y se ha echado Oye Oye Y luego ese corte de pelo Es el tropicorte Es el tropicorte De frente de negocios De lado cotorreado Mira Oye No, Colombia no Para que sepan Cuál es su contenido Los próximos 30 minutos Son de usted Adelante Ajá, no Esa me nomás me dijeron Que una canción Ah, bueno, ok Pero entonces Lo cancelamos No, no No, no No, no Perdón Oiga ¿Y por qué lo corrieron De donde andaba? Yo no, chaval, chaval No Yo El cumbias Nunca había salido En televisión En ninguna televisión Aquí estoy En Canal 6 Multimedios Estrella de Oro Ah, no, ya, no Ok, no Multimedios Multimedios Pero el cumbias Nunca había salido En la tele Jamás había salido En televisión Jamás había salido En televisión Pues yo hablé con el compir Y me dijo No me lo corrieron No, no Aquí está el video Señor chavala Ese fue mi sobrino El pipilullo Ah, perdón Cristian Sotomayor Señor chavala Demasiado conocido Con razón Ah, sí También andaba de chapulita Mira, ya lo vi Ahí el siente Ya tenés el mismo recorte Hasta así te quería agarrar Porco Me andaba igual también Oye Fíjate que aquí tenemos Una ruleta Para que tú cantes Una de las canciones Que van a aparecer ahí Nunca en la historia De la televisión Se había puesto Una ruleta Ah, sí El juego de la oca No sé si se acuerda Del... No Ok, no No, no, no Está más chavo Yo soy de RBD Para acá Mira, vamos a poner Ahí está la ruleta Esto no está programado Ni mucho menos Yo le pico aquí el botón Bueno, de hecho No se lo he picado Pero ya Ahí está Ahí está Ahí está Y te va a tocar Cantar el tema Que lleva por título ¿Cómo estás? ¡Tú! 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 ¡Saludos a mi compañero Juan Tamales! Juan Tamales Juan Tamales ¿Cómo ya no? Me la aviento chaval Oye, ¿te la avientas? No, la canción La canción Pero completa Pues lo que usted quiera ¿Quiere la mitad? ¿O quién? Échese la completa Muy bien, perfecto Disfrútenla Disfrútenla Señoras y señores Más música Y menos ¡Viva, viva, viva! ¡Échale! Y esto de ¡Liberación! ¡Viva, viva, viva! Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Y ahora que la vuelta a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¡Oóóó! ¿Qué tal? Sin tú No, 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 no Y tú Y yo Volvemos a No, 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 no Hacés Igual Que ayer y yo volvemos a y yo solo por tu amor como estas tu que estás y tu y tu y yo volvemos a hacer igual que ayer los dos y con calor ella dirá la 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 y yo solo por tu amor una vez le confesé mi amor recuerdo bien entonces ella dijo que me amaba a mi también y ahora que la vuelvo a ver me pide sin cesar que olvide lo pasado que volvamos a empezar como estas tu que estás y tu y tu y yo volvemos a no, 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 no ¡No, no, no! ¡Me cagaste, hombre! ¡Ahora, lista! ¡Na, na, na, na! ¡Triboso no puedo ser tu amor! ¡Me cagaste, hombre! ¡Bravo! ¡Señoros y señores! ¡Por favor, cumbias! Mis respetos, mis respetos a los que cantan y bailan. Tus redes sociales, por favor. El cumbias o Cristian Sotomayor como el sobrino en Pipilú y ahí subo los TikToks, los Instagram y en Facebook. ¡El cumbias! ¡Bravo! ¡El cumbias! ¡El día de hoy en el show! ¡El musical! ¡Una pausa y volvemos! ¡No se vaya! ¡Tengo más exclusiva! ¡Regresamos a el show, el musical! ¡Así es! Después de la actuación del cumbias, regresamos. ¡El show musical! ¡Por ganarse! ¡Es pasillado! ¡Wow! ¡Wow!